Sí, así es. Sí, era una idea que teníamos para cerrar el año, más que nada con un poco con los comerciantes, con las empresas de servicio y emprendedores también, y a través de la propuesta que ya el año pasado habíamos apoyado de Lucho en este tema de los certificados, para entregar algo a todos los que participan, la gente lo vota. Y bueno, nos pareció una idea buena, la cuestión era para acercarse también, para tener un brindis también con todos los medios de difusión que nos están apoyando durante todo el año, y bueno, y darnos un poco una palabra de aliento uno con otro, y bueno, y así cerrar el año, y bueno, y esperando ahora que todos los comercios y todos los servicios están esperando este fin de año para trabajar un poquito más y recuperarse un poquito de lo que ha sido este año. Bueno, Guillermo, también una linda iniciativa, un premio de viajes también para los asociados. Sí, así es, bueno, surgió también para premiar, para entregarles algo, y bueno, y armamos un viaje a Tigre, y bueno, para que tengan todos y se lleven algún presente, más allá de los certificados, y bueno, así que fue algo muy bueno, así que agradecemos a Lucho, a todos los medios que han venido hoy, y a la gente más que nada también que ha venido a apoyar, y esperemos que año tras año, tanto este evento como lo ha iniciado en 2014 Lucho, a través de su propuesta, y nosotros también apoyándolo, que vaya creciendo, la gente también lo tome como propio, también todos los medios que le den su difusión, y bueno, es algo que vaya creciendo, y que las pymes y los pequeños comerciantes también tengan su propio premio y lo sientan así, es muy bueno. Lucho, brevemente, ¿de qué se trata esta iniciativa, de la participación en los comercios, a través de un programa de radio? Así es, mi programa de radio, que bueno, venía realizando todas las noches, surgió como forma de incentivar a los comercios a que puedan, en este caso, seguir adelante con su propuesta, con sus productos, sabemos que la situación está cada vez más difícil y cuesta muchísimo sostener un emprendimiento, así que creo que es una buena forma de que se sientan apoyados por la gente misma también, porque es la misma gente la que los elige, los vota, entonces me pareció a mí simplemente representar un poco a la gente, a través de este premio, que es el premio Rey Comercial, donde bueno, surgió el 7 de julio del 2014, a través de un concurso publicitario, y bueno, a medida que fue transcurriendo el tiempo, digamos, lo pudimos desarrollar un poco más.